Este domingo 26 de junio se llevará a cabo la cuarta recreovía en San José del Guaviare de 7 a 11 de la mañana. Se hará en la transversal 23 entre el parque de primera infancia de Avenida del Retorno. Participe con su familia llevando bicicleta, patines o simplemente aprovechando los juegos que allí vamos a tener para que disfrute con toda su familia. Recordemos por un San José saludable. ¡Gracias!